Gnosis Enseñanzas Esotéricas presenta Los Misterios de Cristus Lucifer Tenemos pues de hecho la disputa o la apuesta que hicieron Mephistófeles y Nuestro Señor el Cristo Solo con el interés de poder adquirir cada uno de ellos almas para su reino Es una apuesta donde él ha tomado la decisión de probar a cada ser humano Con el interés de poder ayudarlo o de esclavizarlo Llevarlo hacia sus propios reinos Esa es justamente la apuesta que han hecho ellos dos Para ayudar a la humanidad Lucifer del latín luz Que quiere decir luz Es el portador de la luz Ustedes lo pueden ver Tiene en su mano diestra la espada de la justicia La espada del fuego Y tiene en su mano izquierda la balanza donde justamente está calculando aquellos valores Que nosotros producimos mediante el trabajo de la muerte psicológica Y del servicio a la humanidad El Baphomet o Baphomet de los antiguos templarios También fue una figura muy reconocida Y también podemos decir que grandes esoteristas, grandes ocultistas como Elifaz Levis Pues enseñó profundamente los misterios del Baphomet O el del Baphomet El gran lucifer interior profundo de cada uno de nosotros Como dice el maestro Aquella figura representada como un ángel o ser andrógino Pero que lastimosamente como dice nuestro maestro Está revestido con toda esa maldad y esa figura Que nosotros le hemos proporcionado mediante nuestros propios errores Aquel ser que tiene los misterios del trabajo alquímico Del trabajo con el fuego Los misterios para poder trascender aquella luna psicológica interior Y transformarla en un sol Venciendo pues aquellos desgastes energéticos Que el fuego luciférico como aparece en la imagen Y que todos esos misterios y todas estas formas que podemos ver en esta figura Realmente son profundamente ocultistas y esotéricas El objetivo es ese que podamos nosotros hacer que él se convierta nuevamente en un ángel de luz Y justamente lo podemos hacer mediante el trabajo que los misterios gnósticos nos enseñan Esta extraordinaria figura Conocida con el nombre Del gran prometeo Tengamos en cuenta que El gran prometeo Se dio a la tarea De robarle el fuego a los dioses Para entregarlo a los hombres Ese juego se encuentra justamente ubicado en cada uno de nosotros En nuestras propias glándulas endócrinas sexuales Y es el juego sexual Es con ese juego que podemos nosotros darnos luz Y llenarnos de fuego y de sabiduría Entonces el gran prometeo Aún siendo un dios Siempre pensó que el objetivo para poder ayudar al hombre Era mediante el fuego Y por eso toma el fuego Del laboratorio de Efesto o Vulcano Para entregarlo a los hombres El gran lucifer Ese gran ser que se encuentra en una forma enigmática Que se encuentra en una forma oculta y misteriosa Es aquel ser que trabaja siempre con el interés de poder ayudarnos a nosotros En la regeneración En la purificación En la elevación interior En el crecimiento de nuestra propia alma A nivel individual Tenemos esta extraordinaria figura Conocida como Aquel prometeo que está adaptado a la dura roca El castigo de él Fue justamente Haber robado el fuego a los dioses Para entregarlo a los hombres Y ahora por castigo se encuentra Amarrado a la dura roca El sexo Esperando que nosotros podamos liberarlo Porque la historia cuenta Que el único que pudo liberarlo Fue el gran Heracles O Hércules Aquel ser Cristo Que se levantó y se convirtió Pues en esa luz En ese sol Fue el único que pudo liberarlo El maestro nos explica Que nosotros debemos liberarlo a él Mediante el trabajo de la muerte psicológica Mediante el trabajo de la castidad Mediante el servicio a la humanidad Y de hecho pasando las diferentes pruebas Y tentaciones que él nos coloca en el camino Para poder liberarlo de la dura roca En la cual se encuentra atado Este gran ser Todos los días Está sufriendo Porque los huistres Le extraen sus entrañas Le devoran su hígado Y es justamente porque nosotros Lo tenemos ahí amarrado Y no hemos sido capaces de soltarlo Justamente porque no pasamos Las diferentes pruebas O tentaciones Que él nos coloca en el diario vivir Ese es el objetivo Vencer la tentación Dice el gran maestro Samael Que en cierta ocasión Aquel prometeo Lucifer Que se sostenía En aquellas patas de bestia Lo observaba De una forma amenazadora Todos sabemos que en el camino De todos esos iniciados Como ellos lo han escrito Como lo expone el maestro Todo individuo que está creciendo Que está subiendo Por la montaña La iniciación Pues de hecho aparece este individuo En el camino Para probarle continuamente Y el interés no es Para derrotarlo Para vencerlo Sino que es para ayudarlo Para que sea más grande Y más poderoso Así como Él lo explica Lo enseña justamente Nuestro maestro La literatura Nos enseña En aquellos escritos Dejaos por el gran Dante Alighieri Que allá en el abismo En el tártaro En el infierno En el inframundo Lucifer Devora A Judas Y a todos Aquellos difuntos Dice él Que los mastica Y que los destroza En ese abismo Justamente porque aquí Con nuestro cuerpo físico No hemos sido capaces De poder vencer La tentación Vencer La pasión El deseo La fornicación Y todos esos Delitos Y todos esos Esos errores Que pues de hecho Nosotros cometemos No hemos sido capaces De vencerlos aquí Y allá en el inframundo Pues Seremos devorados Por aquel Individuo Conocido como Lucifer Lucifer Es el tentador Dice el maestro Que siempre Cuando una persona Se da la tarea De encaminarse Hacia su propia Autorrealización Se encontrará Con aquellas tentaciones Del portador De la luz De aquel individuo Que solamente quiere Ayudarnos Mediante ciertas pruebas Todos sabemos Que el gran Miguel Arcángel Quien Venciera Y derrotara Aquellos Ángeles rebeldes Y los expulsara Y los expulsara Del cielo Es la representación De aquello Que debemos hacer Nosotros Venciendo Nuestros propios Defectos Nuestros propios Yoes Nuestras Propias manías Y malas costumbres Para de esa manera Ganarnos el cielo Y poder desarrollar Pues todos esos Dotes Dones O virtudes Que están Dentro de cada uno De nosotros En el antiguo México Era muy reconocida Esta figura Con el nombre De Solot Que posteriormente En los escritos De nuestros maestros También se le relaciona Como Solot Lucifer Solot El gran can Aquel misterioso Personaje lucero De la tarde Reconocido Desde la antigüedad Me hace recortar Aquella enseñanza Antigua Griega Que se habla Sobre el hilo De Ariadna De como ese hilo Llevó a Teseo Desde aquel Laberinto De confusiones Hacia el mismo Absoluto Refiriéndose Justamente A ese gran can Que se lleva Al individuo Hacia los propios Cielos Hacia el universo Mismo Si nosotros Logramos salir De ese laberinto De las confusiones Esta figura Que ustedes ven ahí Está representada En aquel Misterioso Personaje Conocido como Lucifer Que es Luz Y fuego Si es Luz Y fuego Los sabios Han dicho Que la luz Nosotros Se la quitamos A él En el diario Vivir Se la arrancamos Mediante El vencimiento De los acontecimientos Que se nos Que se nos presentan De aquella dinámica De impresiones En el error En el error De la fornicación Y siempre Transmutamos Nuestras energías Creadoras Constantemente Sin la pérdida Siempre Venciendo La tentación De no ir a caer En aquellos Aberrantes Procedimientos De fornicar Sino Lo contrario Transmutar Y mutar Y sublimar Nuestras propias Energías Tenemos esta Extraordinaria Figura La cual Nos representa Aquellos Cuernos Luminosos De Cristo Lucifer Aquellos Cuernos Extraordinarios Que se hablan Y que Ese gran Escultor Pues Dejara Como el gran Moisés Con esos Cuernos Luminosos Y tengamos en cuenta Que Esos cuernos Luminosos Se dan En esos Iniciados En esos seres Gigantescos En aquellos Titanes Cuando han logrado Blanquear Aquel latón Cuando han podido Encarnar Su alma Blanca Cuando han logrado Hacer Que ese ser Sea limpio De todos Y cada uno De esos defectos Que lo tienen Atado a la dura Roca Entonces es la Forma de como Aquellos Cuernos Luminosos Que son luz Que salen por la Frente de esos Grandes maestros De esos grandes Iniciados Llenándolo De sabiduría Llenándolo De sapiencia Llenándolo De luz En todos Los aspectos Del conocimiento Universal Porque ya es Un gran maestro Iluminado Que tiene adentro Aquella parte Que es Del mismo Cristo Hecha Luz Limpia Sin ningún Tipo de mancha Sin ningún Tipo de defecto Entonces ahí Se convierte En lo que se llama El latón Blanqueado O aquel ser Que es parte Misma De ese Cristo Universal De ese Mismo Dios Esta figura Nos Recuerda Aquellas Historias Antiguas Donde se habla De San Jorge Venciendo al dragón Para poder rescatar A la princesa A la doncella Tengamos en cuenta Que aquel San Jorge Debemos Convertirnos Es Cada uno De nosotros Para poder Vencer a nuestros Defectos A nuestro dragón Interior Y poder rescatar Nuestra esencia Nuestra Alma Nuestro Budata Que se encuentra Atrapado justamente Dentro de nuestros Defectos psicológicos Y que mediante La liberación El rescate De esas Doncellas De esas Criaturas De esa Alma Que está ahí Atrapada De esas Virtudes Pues de hecho Nuestra alma Se engrandecerá Y podemos Nosotros Cada día Convertirnos En verdaderos Hombres Y en verdaderas Mujeres En el sentido Completo De la palabra La historia Nos habla De que el Mismísimo Nuestro Señor El Cristo Estuvo Tentado Siempre Estuvo Ahí A sus Cercanías Aquellas Tentaciones Incitándolo Pues a la Caída Para que Él no Pudiera Continuar En el Desarrollo De su Propia Obra Y en la Cristalización De esa Obra Que iba A ser En pos De la Mismísima Humanidad La historia Siempre Está rodeada De ese Misterio De aquella Manzana Del Edén De aquel Hombre Y aquellas Mujeres Que comieron De esa Manzana De ese Fruto Que Siempre Estuvieron Rodeados De aquella Tentación De aquella Serpiente Que les Invitaba A comer De ese Fruto Prohibido Ese Fruto Debe Continuar Siendo Prohibido Porque No Es el Fruto Que nos Interesa El Fruto Que nos Interesa Ahora Es el Fruto Que está En el Árbol De la Vida De aquel Árbol Sefiroc Que lleva A los Iniciados De Sefir En Sefir Hasta Lo Más Alto De ese Árbol Y Poder Conectarlo Con su Real Ser El Árbol Del Bien Y del Mal O De la Ciencia Del Bien Y del Mal Es El Árbol Que comieron Ellos Y se Llama La Fornicación En Este Momento Ya No Podemos Continuar Alimentándonos De ese Árbol Porque Ya Han Pasado Más De 18 Millones De Años En Este Proceso Y Como Esta Esta Imagen Nos Pone En Un Estado Reflectivo Interior Analítico Sobre 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 Aquella Figura Interna En Cada Pasamos Entonces Él Se Marcha Muy Triste Y Lastimosamente Nosotros Fracasamos Y Nos Llenamos Más De Fealdad Como De Igual Le Suce A Él Se Vuelve Un Poco Más Espectroso Más Feo Más Monstruoso Y Es Justamente Por Esa Maldad Que Él Quiere Que Nos Liberemos De Esa Maldad Que Podamos Vencer Aquellas Tentaciones Que Él Nos Coloca Y Por Eso Constantemente Nos Susurra Y Nos Habla Haciéndonos Sentir Aquella Tentación Pero Que Si Nosotros La Vencemos Lograremos Triunfar Ante Aquellas Circunstancias Y De He Se Engrandecerá Y Cada Día Nos Ayudará Para Poder Elevarnos Hacia Lo Más Grande Y Noble De Nuestro Ser Entonces Espero De Que Esta Pequeña Explicación Entregada A cada Uno De Ustedes En Mi Programa Gnosis Enseñanzas Esotéricas Pueda Ayudarlos Y Pueda Ilustrarlos Sobre Estos Misterios Extraordinarios Entregados Por Nuestro Venerable Maestro Samuel Aumeor Y Por El Restaurador Nuestro Venerable Maestro Lakshmi Daimon Haciendo Haciendo Gracias por ver el video